...de cada uno de ustedes, para mí es un alto honor hoy martes 11 de junio del año 2013 declarar formalmente inaugurada la primera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Secretarios y Secretarias de Desarrollo Económico en este año, deseando que sea fructífera, en beneficio de cada una de sus entidades y sobre todo en beneficio de este país, que todos somos responsables de mover a México y estoy seguro que con su vocación lo habremos de realizar. Enhorabuena y una vez más, bienvenidos a Hidalgo. Muchas gracias. ...de la Asociación Mexicana de Secretarios y Desarrollo Económico, denominada El Desarrollo Económico de México, el reto de la productividad. Quiero agradecer, a nombre de la Asociación Mexicana de Secretarios y Desarrollo Económico, a nuestros anfitriones. Al Gobernador del Estado de Hidalgo, al licenciado Francisco Olvera. Gracias, señor Gobernador. En este sentido, la ANTE propone arrancar en tres ejes relevantes para sumarnos a esta agenda de productividad y que en el transcurso del día de hoy iremos revisando y enriqueciendo. Primero, desarrollar e implementar un sistema nacional de información de vocaciones económicas, que con enfoque innovador e integral, privilegie a las potencialidades regionales mediante una agenda común con el Gobierno Federal y las entidades federativas. Segundo, fortalecer e impulsar el sistema nacional de corrodere logísticos, el cual permitiría establecer las prioridades y los proyectos estratégicos para el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos en México, con una visión de largo plazo, para impulsar la integración y conectividad de proyectos logísticos y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las organizaciones empresariales y el sector social. El tercero, como resultado de las dos anteriores, consideramos necesario impulsar un sistema nacional de abasto. Tiene como propósito el empleo del conocimiento de la demanda de los alimentos y productos, permitiendo a los productores llevar a los centros de almacenamiento la mercancía, acorde con las necesidades del mercado, evitando pérdidas económicas y ambientales. Con estas tres propuestas, la ANTE se suena al llamado que el presidente Enrique Peña realizó al señalar que la democratización implica que los aumentos de la productividad beneficien a todos los grupos sociales y a todas las regiones del país. Ello implica llevar a cabo políticas públicas que brinden la oportunidad de ser más productivos a aquellas empresas, sectores y regiones que no han tenido las oportunidades de desarrollarse y construyen así su propia historia de éxito. Buenos días, tengo una de las... Ustedes, señor gobernador, don Francisco Olvera, gobernador personal del Estado de Hidalgo, muchas gracias por ser el anfitrión de esta importante reunión nacional. Les preguntaba a nuestros directivos que cuándo había sido la última vez que habían venido a Pachuca y el señor secretario Mabat nos decía que él no recuerda de qué secretario que una reunión de la ANTE se haya realizado aquí. Yo creo que es un lugar donde logísticamente es apropiado porque les facilita el acceso, pero les recomiendo lo que les van a dar de comida que me ha tocado probarlo varias veces. Me lamento que no puedo quedarme en la comida porque citaron la reunión de gabinete el día de hoy, pero les aseguro que no se van a equivocar. No dejen de pasar los aperitivos, es un platillo muy especial que les van a ofrecer, que realmente la vez pasada que vine me arrepentí de no comer más aperitivo que plato principal. Así es que realmente tienen una sofisticación culinaria de red de productividad. Don Rafael Gutiérrez Villani con los últimos 30 años ha ido en decrecimiento en lugar de estar avanzando con países de escalas de desarrollo similar. Por eso el que hoy la ANTE tome como meta fundamental el reto de la productividad me parece sin duda una decisión muy aceptada. Quiero en lo particular agradecer y darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo al licenciado Hidelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía del Gobierno Federal. Sé que conoce Hidalgo, pero también Hidalgo sabe que en Hidalgo Guajardo tenemos a un secretario que conoce el país. Conoce, como lo acabamos de escuchar, con mucha claridad tanto nuestros problemas, pero también las rutas de salida, lo que se tiene que hacer para que cada región, cada estado del país y el país en su conjunto se puedan insertar en el desarrollo económico mundial y que esto...